La Copa Oro del 2017. Increíble que ya se cumplan casi 7 años de aquel certamen, donde vimos a México caer sorpresivamente en semifinales a manos de Jamaica con un golazo de tiro libre, y a los Estados Unidos coronarse nuevamente campeones, vaya no verá. Sin embargo, algo por lo que aquella edición de dicha competición es recordada, sobre todo si eres hondureño, es por la insólita forma en la que la bicolor avanzó de la fase de grupos, y es que, lo hicieron sin haber hecho absolutamente nada en el terreno de juego, y todo se dio por culpa de otras circunstancias igual de insólitas, y es lo que estaremos recordando y repasando en este vídeo. No olviden dejar su like que siempre se agradece, suscribirse, y compartirlo para que llegue a más público. Sin más que agregar, comencemos. La H en aquel entonces era comandada por Jorge Luis Pinto, y para la competición con Kakazkiana por excelencia, fueron colocados en el grupo A, junto a Costa Rica, la Guayana francesa, y Canadá. El debut fue ante los ticos, donde estos últimos se imponderían por la mínima diferencia cortesía de Marco Ureña, por lo que se iniciaba con el pie izquierdo la competición. Se debía pasar página y buscar ganar ante en teoría, la más débil y accesible del grupo, los franco-guayaneses, en el siguiente encuentro. Pan comido, nada podía mal ir sal, ¿verdad? Bueno, en realidad sí. Todo esto debido a que los catrachos fueron incapaces de marcar en la portería rival, y todo acabó en un amargo y paupérrimo empate sin goles, resultado negativo tomando en cuenta el oponente al que se estaba enfrentando, uno al que se le debía ganar sí o sí, pero no lo hicieron y todo se complicaba más de lo que cualquiera hubiese pensado. Si Enduras quería avanzar de fase de grupos, debían sí o sí derrotar a los de la hoja de maple, de lo contrario, pasaría lo mismo que en 2015 en este certamen, irse sin pena ni gloria a las primeras de cambio, hecho que ocurrió también con el colombiano Pinto en el banquillo. Sin embargo, todo fue igual de decepcionante que el duelo previo, y se volvió a sacar un aburrido 0x0, que en teoría dejaba a la bicolor eliminada nuevamente en primera fase por segunda copa oro al hilo. Seguro te preguntarás, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. Esto porque en el juego ante la guayana francesa, esta selección alineó de forma indebida al veterano Florent Maluda. Sí, ese mismo que jugó y perdió una final de Copa del Mundo con Francia en el 2006, ahora era muy humilde como en Golotante, y jugaba la super increíble copa oro de la CONCACAF. Bueno, volviendo al tema, debido a que Maluda fue alineado de forma indebida, aquella paridad sin goles sería anulada y cambiada, y pasaría a un 3x0 en favor del combinado Catracho, que, en el campo de las acciones no hicieron absolutamente nada, no solo para no ganar un tan solo partido, sino para siquiera ser capaces de al menos anotar un tanto, por lo que era claro que esa forma de clasificar por puntos y anotaciones en la mesa se sentía como algo inmerecido y totalmente mediocre, que solo sirvió para alargar tremenda tortura de tener que ver otro encuentro del combinado hondureño que no había demostrado nada de nada en donde debían hacerlo, y con 4 unidades, que originalmente eran solo 2, la H clasificaba para los cuartos de final. Allí, por fin se acabaría aquella peculiar y paupérrima participación, cuando México con tanto tempranero de Rodolfo Pizarro a los 4 minutos, eliminaba a la bicolor del certamen. Uno en el que se hizo de todo para irse temprano a casa, pero, por una situación insólita de otra escuadra, se hizo posible avanzar de ronda, sin haber ganado ni anotado en el terreno de las acciones, todo esto gracias a lo ocurrido en la mesa del reglamento. En fin, fútbol de CONCACAF, no lo entenderías. Me gustaría conocer sus opiniones al respecto de aquella peculiar actuación de la bicolor catracha en la Copa Oro 2017. ¿Creen que algo como esto se vuelva a repetir? Con gusto les estaré leyendo abajo en la caja de los comentarios. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, X, e Instagram, las cuales aparecieron en pantalla durante el desarrollo del video. También si gustan donar en Paypal para apoyar este proyecto, pueden hacerlo, se les aceptarían con gusto. Todos estos links estarán abajo en la descripción. Suscribirse, darle like, y activar la campanita de notificaciones me ayudaría, y se los agradecería mucho. Sin más que agregar me despido, recuerden, esto es Daniel Catracho, donde el fútbol manda. ¡Gracias!